Puebla tiene el quinto sistema penitenciario más sobrepoblado del país. El alcalde Eduardo Rivera Pérez no descarta continuar con la limpia en la comuna. En San Lázaro, los diputados exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a resolver los problemas en la autopista México-Puebla. Bienvenidos a InfoTV, el informativo de consulta. ¿Usted? Usted está a punto de conocer la información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona. Hacerse amigos en Facebook de sus hijos, pero no para criticarlos por lo que escriben o hacen, recomendó el especialista en Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, Gilberto Hernández Herrera, a los padres de familia, al presentar el tercer congreso para padres de familia que se realizará el próximo 9 de abril. Ahí exhortó a los tutores a observar las actividades que realizan sus hijos en las redes sociales, pero no a espiarlos. La Secretaría de Educación Pública en la entidad desarrolla un proyecto para construir escuelas con materiales prefabricados en las sierras Norte y Negra, con el objetivo de que, en el momento en que se requiera, las aulas puedan ser desmontadas y colocadas en nuevos espacios ante las transformaciones que sufren los terrenos. De acuerdo con el proyecto de la CEP, las escuelas serían edificadas en terrenos seguros. Sin embargo, ante las lluvias y fenómenos climatológicos, dichas áreas se pueden transformar en espacios de riesgo y cuando eso pase, se podría desmontar el edificio escolar para volverlo a colocar en un espacio seguro. La demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la autopista México-Puebla se traduce en pérdidas de hora hombre y económicas, desperdicio de combustible, desgaste de vehículos y hasta frustración de los conductores. Por lo anterior, la Cámara Baja exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la de Caminos y Puentes Federales de Ingresos a resolver estos problemas. Alumbrado público, alcantarillado, pavimentación y agua potable son algunas de las principales necesidades de la capital poblana, por lo que el Instituto Municipal de Planeación desarrollará proyectos con base en estos factores, informó el regidor Carlos Ibáñez, quien confió en que el Congreso local aprobará la idea del cabildo. Por su parte, Marcelino León Ochoa, otro integrante del cuerpo edilicio, abundó que nueve especialistas en infraestructura y gestión social y siete ciudadanos integrarán el Instituto Municipal de Planeación. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no descartó que continúen las limpias en otras áreas del ayuntamiento, con la finalidad de terminar por completo con la corrupción en dependencias municipales. Al reunirse con socios de la Cámara Nacional de Comerción Pequeño, señaló que en los primeros 100 días de su gobierno quedará listo el esquema de eliminación de la tramitología para iniciar nuevos negocios. Más tarde, en entrevista, destacó la premisa de mantener el municipio libre de corrupción, por lo que podría haber aún más cambios en otras dependencias de gobierno. En un evento desangelado en el que participaron no más de 30 personas, el PRIismo poblano conmemoró el 17 aniversario luctuoso de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con la ausencia del dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós. El presidente de la Fundación Colosio, Guillermo de Loya Cobian, consideró que al PRI no le basta con señalar los desaciertos del gobierno, por lo que debe crear para la sociedad alternativas que se adapten a sus necesidades. El diputado local de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, presentó su agenda de trabajo en la cual incluye siete puntos. Reforma del Estado, Reforma Electoral, Justicia y Seguridad Pública, Hacienda Pública, Educación, Política, Social y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, además de los temas de sociedad de convivencia y despenalización del aborto. Aseguró que en el Congreso ningún partido tradicional tiene la mayoría, situación que obliga a los institutos políticos a construir acuerdos que vayan más allá de los intereses personales. El sistema penitenciario poblano ocupa el quinto lugar con mayor sobrepoblación en el país, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública. Tan solo después de las estructuras penales del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Sonora. La dependencia federal advierte que hay 54.38% más internos que la capacidad prevista en los 22 centros de reinserción social de la entidad. Las estadísticas oficiales refieren que los reclusorios locales están diseñados para albergar a 5.300 reos, pero a la fecha hay 8.182 en sus celdas, es decir, una sobrepoblación absoluta de 2.882 presos.